Con el apoyo de la Policía Municipal, personal especializado de protección civil rescató de las calles a decenas de personas, decenas de personas indigentes. La mayoría estaban en riesgo de morir de hipotermia por las temperaturas gélidas que estuvimos registrando en los últimos días. ¿Qué es la Policía Municipal? Las instalaciones ya contaban con una buena cantidad de personas en esas instalaciones. Personal de rescate que atiende el lugar dio a conocer que para las 7 de la tarde habían dado refugio ya a 6 mujeres y 21 hombres, a quienes dan abrigo en áreas especiales para mujer y otra para hombres. Mientras brindaban atención un techo, un lugar donde dormir y alimentos calientes, personal de rescate recibía con frecuencia indigentes o personas que no tenían donde pasar la noche, mismas que eran llevadas en unidades de la Policía Municipal. Agentes de la Policía Municipal que llegaron a ese albergue comentaron que encontraban a la gente en rincones de las calles, parques e incluso en tapias, tratándose de proteger del prío con papeles o cartones, por lo que los levantaban y llevaban a los albergues. Comentaron los policías que esta actividad habrá de continuar permanentemente durante esta temporada invernal. Comentaron los policías que esta actividad de la Policía Municipal.